Cando, marcando, la línea de canela Esa cumbia, cumbia se abraza Canto corja y mito Estilista, remito Y el solo le hace, nada le falta Un don suena los tambores y timbales Es mi cumbia, es mi cumbia Y el sonido bien caliente del oriente Copa subiendo se baila así Cuando suenan los tambores y timbales Es mi cumbia, es mi cumbia Y el sonido bien caliente del oriente Copa subiendo se baila así Con mis recuerdos y más recuerdos Se quedan, así me vaya al infierno Así te encuentras en el cielo Así estés en el cielo Te mandaré una cartita Del infierno al cielo Para ti, Irmita A ti te canto ¡Anda María! De una chale guayaquí Hace Quito y hacia el ojo De una chale guayaquí Hace Quito y hacia el ojo Hacia Cuenca y el río Pamba Y ambato y gualaquiza Que le baile, le baile la cumbia Con la cumbia del oriente Meneíto, meneíto, meneíto Con pasos brindos se baila así Oye, genito Enséñame a manejar el teclado Enséñame Un bien Un veganero Vamos A ver A todas las mandarinas Más mandarinas Del Ecuador ¡Fuero, venita! ¡Ven, gracias a mí! Me rogaste quererme Y ahora me dices que no Viendo que yo te vi Todo, todo mi amor Me rogaste quererme Y ahora me dices que no Viendo que yo te vi Todo cuerpo Mujer Ya entra el demonio Más demonio ¡Ja, ja, 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 Y te fuiste con otro, de cabrillo y orgullo, tú te burlabas de mí, quisiste compararme con ese demonio más, ese diablo infeliz, pero te salió muy mal. Claro que sí, claro que sí, con ese maldito demonio, ese demonio sin rabo, tiene pero los ganchos, tiene más cañeros. Ya no te vale, ya no te vale. Así se baila, en cueca, en callambe, 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 en el baño. Y un preaviso es casarte, o el registro civil, o las leyes del señor, como novios quiere decir. Y un preaviso es casarte, o el registro civil, o las leyes del señor, como novios quiere decir. A Ecuador y al mundo entero, Jaime te canta, sí, así, mi lengua. Dejando mi Ecuador, lejos de aquí me deje. Te quedarás solita, viendo mis penas, sufrirás. Solo mis canciones quedarán, te escuchando llorarán. En Zucua, en Macas, hasta San Palora, en Tín, San José, baila con Jaimito. ¡Vamos! 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 Yo la escribí, cuando tú me querías, con la escala de mi amor Y te lo recuerdo, sí, sí, vaya Tu colegiala, con tus libros caminando, tu mirada y esta carita de coqueta Yo me enamoré de ti, colegiala de mi amor, viendo tu mirada duele mi corazón Yo me enamoré de ti, colegiala de mi amor, viendo tus ojitos duele mi corazón Así, así, así